Buenas tardes gente y cobles aquí estamos ya nuevamente en un vídeo eso tendremos un nuevo bubazo de experiencia para ello vamos a lupa y vamos a colocar lo siguiente 801105219403 una vez que le damos entonces seleccionamos aquí el mapa seleccionar partida privada y jugar ok entonces chicos una vez que estamos aquí tenemos que agarrar este lancho justamente que está a nuestra izquierda y salimos por este lado derecho salimos entonces y vamos a ver aquí primero vamos a ver justamente este pescadito y al fondo este soldado lo que tenemos que hacer entonces es ir donde es el soldado porque ahí vamos a encontrar el botón que nos va a llevar a la zona donde ganaremos experiencia así que a ver vamos por aquí entonces vamos aquí con el piso y de ahí cuando estemos cerca ya vamos a agarrarnos con el gancho entonces vamos por aquí por aquí construyendo escaleras de pisos y una vez cerca nos enganchamos acá tenemos aquí nos enganchamos al soldadito y de ahí vamos a pasar acá y una vez aquí entonces tenemos que bailar bailamos y esperamos aproximadamente unos mil segundos que son de 17 a 18 minutos ok entonces chicos una vez que estamos aquí pasan los 17 a 18 minutos podemos esperar más tiempo en mi caso yo esperado 30 minutos así que vamos a ver cómo nos va ahora sí vamos a colocar aquí el primer código que sería el número 8 y cada colocamos entonces 4 5 6 7 y 8 luego vamos a colocar aquí el número 2 y por último colocamos el número 7 8 2 y 7 vamos aquí 3 4 5 6 y 7 una vez que pase esto entonces le damos aquí a confirmar ya saben si se equivocan con cualquier número nomás le dan a reset y con eso ya está todo 8 2 y 7 y de ahí le damos al botón de start para comenzar a ganar experiencia de manera ausente de ahí agarramos este francotirador y de paso este yepa y ojito que con solamente de al estar sin presionar o mejor dicho sin eliminar a un botón o un botón ya tenemos más de 24.000 de experiencia que está increíble este mapita nos vamos entonces lado izquierdo vemos justamente esta torre donde está el reloj nos apegamos aquí lado izquierdo y vamos a ver a este bot que sería el primero que tenemos que disparar le disparamos entonces y comenzaremos a ganar más experiencia de 40.000 pasamos a 104.000 124.000 increíble una barbaridad este bugazo de ahí venimos aquí al medio justamente acá esta especie de iglesia ingresamos y aquí tenemos que dispararle a este otro bot bueno primero recargamos antes de disparar y una vez que hacemos esto pues también vamos a comenzar a ganar más equis pero ahorita más de 175.000 de experiencia solamente eliminando a dos bots y seguimos aumentando una barbaridad de xp con este mapa nuevo y de ahí nos vamos aquí donde está esta casita verde nos ponemos aquí entonces subimos segundo piso abrimos la puerta y donde está tenemos que encontrar este televisor justamente aquí encontramos este signo de interrogación que sería otro botón más y aquí tenemos que esperar unos 30 segundos para presionar los botones ok entonces chicos pasan aquí los 30 segundos y tenemos que darle a todos los botones de estas estrellitas venimos aquí le damos por donde interactuar pero ojito que ya saben todo lo que hemos ganado se nos reinició la experiencia pero estábamos en más de 200.000 si es que no me equivoco así que está súper pero súper bien venimos aquí nuevamente interactuar y por último esta estrellita roja que también sería otro botón más que aquí nos quedamos de manera ausente con estas colchonetas ganando más experiencia unos 6600 y así vamos después aumentando así que no está nada pero nada mal así que saben chicos si quieren ganar más de 200.000 solamente en unos 15 20 minutos ya saben todo lo que tienen que hacer muy sencillo y muy práctico para que superen muchos niveles que espero que se ha gustado y si les gustó no se olviden dejar su like de compartir y de suscribirse para muchísimo más nos vemos chao chao chao